Cuadernos llenos de poesía Atrás dejé mi cobardía Me dice más de lo que yo me merecí Fui cobijándome en tu misma cama Saber cómo te sientes A punto de causar delitos imprudentes Estás sanando mis temores Fuiste curando mis heridas Tal vez no somos tan perfectos Pero nos damos la vida Fuiste entendiendo mis caricias Yo abarcando las noticias Tú condenándome al infierno eterno Esta cobardía Antes de que se haga tarde entenderé tu alma Quizás tal vez no me entienda ni yo Pero me duele la calma Que lo que sientes al tocar mis manos Si entre la magia nada es comparable Teniendo en cuenta lo que prometimos Ser inseparable Estás sanando mis temores Fuiste curando mis heridas Tal vez no somos tan perfectos Pero nos damos la vida Fuiste entendiendo mis caricias Yo abarcando las noticias Tú condenándome al infierno eterno 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 Esas ganas de volver a verte, la alegría de poder besarte Sin pensar que lo nuestro no fue tan cobarde No quiero la misma soledad, recojo mis lágrimas del suelo No consiento verte llorar, porque lo nuestro será eterno No quiero la misma soledad, recojo mis lágrimas del suelo No consiento verte llorar, porque lo nuestro será eterno Estás sanando mis temores, fuiste curando mis heridas Tal vez no somos tan perfectos, pero nos damos la vida Fuiste entendiendo mis caricias, yo abarcando las noticias Tú condenándome al infierno eterno de esta cobardía